Y en el escenario, ahí está Alejandra Muñoz, mamá de quien se presenta, Raúl Alarcón, que también está en compañía de su coach, Yamna Lobos. Así es, Alvarito, bueno, buenas tardes a todos los presentes y a la gente en su casa. Raúl, nos encontramos una vez más, ya hemos hablado muchas cosas, porque han sido hartos viernes y hartas cosas que han pasado en la competencia. Me has escuchado, nos hemos aconsejado mutuamente también y hemos hablado ya de todo. Y yo quise hoy día hacer algo distinto, algo especial y con mucho cariño para ti. Te escribí unas frases con todo el amor del mundo. Dice, las oportunidades no pasan, las creas. Así que lo que estás sembrando hoy tendrá su cosecha el día de mañana. Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta. Con todo mi amor para ti. Ya un abrazo a su pupilo, Raúl Alarcón. Si los vemos más emocionados es porque es una instancia en la que despedimos a alguien sí o sí y queremos escuchar también, querida Yamna, muchas gracias. Son instancias llenas de emoción, pero aquí está su madre, Alejandra, para darle toda la fuerza ahí que la necesita. Bueno, no pensaba emocionarme tanto. Quiero dar las gracias primero que nada por las palabras para mi hijo. Yo sé que a lo mejor él no tiene el estudio, todo, pero mi hijo lo ha dado todo aquí en este escenario. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha bailado, lo ha hecho de corazón. Así es que nada más que agradecer a todos por el cariño que le tienen. Nada más que decir. Suerte, hijo. Vamos a darle con todo, con todo, Raúl. A él, un abrazo a su hijo. Gracias, Yamna. Gracias, Alejandra. Mamá de Raúl Alarcón. Sí, que es un testimonio más de todo el trabajo que se hace a diario, semana a semana, para llegar a una instancia en la que son justamente los últimos momentos. Porque efectivamente a alguien habrá que decirle el día de hoy muchas gracias y hasta siempre. Y habrá un grupo selecto, el que elija al jurado y también los propios compañeros y compañeras, los que dirán, estamos en la recta final, rumbo a la gala final de esta tercera temporada de Rojo Jaime. A la que quiere llegar, quien está en el escenario y se presenta. Se presenta para no abandonar Rojo. Raúl Alarcón. I don't wanna miss a thing. Raúl Alarcón. Raúl Alarcón. Raúl Alarcón. ¡Gracias! 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 A cada persona que está acá, mis compañeros, el jurado Yo creo que el nombre de Rectafinal es algo que... nos envuelve en un estrés pero tremendo Quizá no soy el más fuerte en técnicas y eso se ve reflejado en que he tenido que bailar muchas veces seguía y estoy... No, estoy pasando por un buen momento. En la recta final además se dimensiona que la gala está ahí y además se ve todo el camino que se ha recorrido hasta acá, ¿no? Totalmente, donde uno tiene que gastar hasta el último de su poder, de su energía. Y eso a la vez te va cansando mucho, te va cansando, agotando mentalmente. Pero sí, siempre me va a caracterizar mi sonrisa, eso no me lo va a quitar nadie nunca. Pero hay momentos en que uno necesita un poco de botar el cansancio y todo y lo mejor es hacerlo a través de las emociones. Y de su presentación hoy día que lo destacaba justamente el curado también, esa conexión. Y el hecho de que esté su mamá ahí en el estudio, Alejandra acompañando. Raúl Agarco. Mamá, te amo. Cuántos viernes hemos pasado acá, pero todo ha valido la pena. Así que te amo con todo mi corazón. Mi papito que está en el cielo igual, está con nosotros siempre. Japna, muchas gracias por todo, de verdad. Le agradezco a Dios por toparme con personas como tú y como todas las coaches que están ahí. Juan David, un hermano para mí. Dios está contigo, lo sabe. Y gracias a todos, de verdad, gracias al jurado por cada palabra, por todo. A mis compañeros saben que los quiero más que la... Lo amo. A usted igual, muchas gracias. A usted, gracias, querido Raúl. Muchas gracias.